¿Quién tiene la llave nuestra que cierra la vuelta de las decepciones? ¿Y dónde está el mapa secreto que lleva al camino de las soluciones? Si tú y yo estás solo en este huracán de la vuelta, unidos podemos saltar, pero si la vida, la fiesta, no olvides decirle a tu alma que puedes ponerla, la fiesta. ¿No sientes que vamos a hacer lo que dijo que fuera? La vida, no es todo un camino de rosas para que te diga. La fiesta, la fiesta, la fiesta. Hay una ventana que abierta esperando que vuelva, no olvides tu nombre. Si tú y yo estás solo en este huracán de la vuelta, unidos podemos saltar, pero si la vida, la fiesta, no olvides decirle a tu alma que puedes ponerla, la fiesta. ¿No sientes que vamos a hacer lo que dijo que fuera? La vida, la vida, es todo un camino de rosas para que te diga. La fiesta, la fiesta, la fiesta. La fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. La fiesta, la fiesta, la fiesta. La fiesta, la fiesta. La fiesta, la fiesta, la fiesta. ¿No sientes que vamos a hacer lo que dijo que fuera? La vida, es todo un camino de rosas para que te diga. La fiesta, la fiesta, la fiesta. La fiesta, la fiesta, la fiesta. La fiesta, la fiesta, la fiesta. La fiesta, 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 la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. Gracias.